¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Muy bien, muy bien. ¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al capítulo número 5 de Kampf... Kampf, 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 en pareja. Estamos aquí, eh... después de haber derrotado a la reina pastel, que nos costó muchísimo. Yo creo que el juego se nos bugueó porque estuvimos, eh... sin exagerar horas intentándolo y luego a la mañana siguiente haciendo lo mismo a la primera nos lo pasamos. Así que bueno, eso es el capítulo 4 y hoy estamos aquí para ver el 5. ¿Y qué vamos a hacer en el 5? Pues por el momento vamos a atravesar esta puerta por aquí para ir a este nivel. ¿Por qué? Porque queremos monedas para comprar más cosillas interesantes. Así que vamos a empezar hablando con esta chuchería, esta galletita. A ver qué nos dice. ¡No puedes cogerme! A no ser que cojas un shortcut. Un atajo. Eso es lo que los niños hicieron la semana pasada. Solo ese camino es lo que podrán derrotarme los caballos. Dije, quizás tú podrías enseñarme dónde está el atajo aquí. Bueno, pues el atajo estará cuando nos pasemos este nivel. Así que... ¿Puede ser? Pues nada. Fanfare Fever. 5 moneditas. Hay que cogerlas. Si no, no podemos comprar. ¿No vas a decir nada de tu pelo? Ah, bueno, sí. Me he cortado el pelo porque hacía calor ya. Se acerca el invierno y el calor crece. En fin. Vale. Yo tengo el... Vale. No, no sé. Es que quiero ir viendo dónde están las monedas. ¿Me va por ti? Sí, ya veo. Ah, ya sé lo que es. Es una cámara estica. Ah, ese globo hace daño. Ya me acuerdo. Vale. Es que el maldito... Ah, ¿y no lo puedes pegar? Eh, supongo que sí. Vale, esta parte es complicada, ¿eh? ¡Ah! Vale. La moneda, la primera moneda ya la hemos... Esta es la segunda. Bueno, bueno, bueno. Mira. Un cuarto de nivel. Dos monedas. Esquivar globos. Bueno, bueno, bueno. Pero tenemos que mirar si podemos pegarlos. Sí, pero no van a parar de salir. Entonces, no sé si merece la pena. ¡No! Me he muerto. No, no, no. No estoy dando la puerta. ¡Hala! No está aquí la otra moneda. Ah, no está después. Vale. ¿Y esto lo hace? Lo puedes saltar. Ah. Es molado. Vale, muy bien. Bien visto, bien visto, bien visto. Ah, la puntería es de... Ah, cuando le da la pelota. ¿Qué? Pero, ¿y eso cómo se pasa? Le da la pelota y se baja. Entonces, tienes que pasar. Ah, que hay una pelota que viene. ¡No! ¡Claro! ¡No! ¡Ay, quién me ha dado! Hay que tener mucho cuidado con esto. Sí, 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 sí. ¡No! No he muerto. Bueno, imposible. ¡Joder! A ver, esta parte. Viene una pelota, ¿no? Dices. Sí, viene una pelota. Y la pelota da. Mira, esta pelota. Y la pelota te baja. ¿Esto los puedo matar? Pero, ¿por qué? Si los puedes pasar, ¿no? Ah, yo sí. ¿Y tú? ¡Ay! Que fue coger la moneda. Venía la pelota. ¿Y tú cómo lo vas a pasar eso? No los puedo pasar muy mal. No sé. Yo ya te los he pasado porque me han quitado una vida. Es que yo ni los disparo. Nada. Yo he muerto ya. No sé si es mejor los flotados. No, los flotas. Es que salen mierda. Ya voy, ya voy. Sí, ya voy. Me ha perdido yo todas vidas. Tío. No te quita vida, ¿eh? Mira. ¿Lo ves? Hay que saberlo. El saltimank este. No quita vida. Porque ha dicho eso también quita vida. Ah, no quita vida. Yo creía que me iba a quitar vida. Vamos, tú puedes. Parry, parry, parry. Vale, cuidado con las pelotas aquí, ¿eh? Pero yo no puedo saltar. Ah, no, he muerto. ¿Cómo estás? No, me he muerto. No puedo saltar. Ah, desaparecen. Ah, vale. No, justo. Bueno, vale, vale. Se les puede matar. Vale, hay que ir con cuidado. Pero lo peor es la primera parte. Que esto no te quita vida. Si... Esa es buena, buenísima. Ya, no estoy muy capiendo. Bien, bien, bien. Yo no he perdiado vida y tú solo dos. Vale. Mi persona. Ay, quería que eras tú. Oh. Cuidado, que se va a desprisa. ¿Qué haces? Que nada te transporta. ¿Dónde estás? ¿Qué? Vale, ahora cuidado con la pelota, ¿eh? Siempre mira la pelota. Esa es. Sí, sí, sí. Y ahora le he quitado vida. ¡No! ¡Hola! ¡Qué buenísima, ¿no? Cuidado. No. ¡Qué bien lo he hecho! ¡No! ¡No! Bueno, es que yo no hace falta que haga esto. Ah, que esto se le quita vida. Ah, bueno. ¿Y ahora qué? Más globos. Esa es la leche. ¡Cuidado! Eh, sin lo del triángulo, ¿cómo me pasó esto? Me va a enfadar. ¿Te vas a pasar el nivel de ti? No sé. ¿Esta, Eta? ¡Cuidado! 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 Eso me quitará vida, ¿no? Sí, seguro. ¡No! Ah, me tenías otra. Y todavía tengo dos. Ah. Si es que no me han tocado. Pero, ¿y cómo pasó eso? No le puedo quitar vida. Ah, vale. Ah, que es una salchicha. Está tirando ketchup. ¡Qué fuerte! ¡No! Era al final seguro. Seguro. Sí. Y te ha matado la salchichilla. Me ha matado la salchicha. Y tenía el círculo, que no lo estoy usando. Ahí podrías, con el triángulo hubieras pasado. Venga, hasta luego, ¿eh? Nada, vete. Y encima me han quitado vida. Nada, me voy a morir, ¿vale? Porque así te lo pasas tú solo. Que no, que no, que no. Ven conmigo. Yo te revivo. ¡No, no! Que sí, así te lo pasas. Pero que no quiero pasarnos solo. Bueno, si te va muy bien. Yo solo te retraso. Me parece bestial lo del triángulo. O sea, es que para mí es una de las mejores habilidades. Ahora aquí, ¿qué? Si en el triángulo tienes que saber exactamente dónde va a caer el pollo. Y bueno, no. Se puede esquivar. Pero es duro. Encima me estaba disparando por detrás el mago. Estoy pillando el truco. ¡No! Ah, esa. Me la has liado tú ahí, ¿eh? No, igual si ya... Ya está, ¿no? Cuidado. A ver, salchicha. Toma. Y toma. Y toma. ¡Ay, que te salchichaste, wein! Bueno. Bravo. Lo has hecho muy bien, cariño. Nada. Ahora con las mueras te compras tú esto. No, pero... ¿Qué prefieres? ¿Un corazón más o esto? ¿Tú crees? Es que esto te permite un montón de cosas. ¡Ay, solo he hecho un parry! Claro, el parry en este nivel se hace en las bolas esas que te lanzan. Por eso solo tenemos una C menos. Hemos suspendido. Pero hemos suspendido, pero conseguimos las cinco monedas. Una C menos. Es raspado. Cinco raspadísimo. Y ese es el atajo que quería la chica. Vamos a hablar con ella. A lo mejor nos da algo. No sé, pues no parece lo mismo, ¿no? Vale, vamos a la tienda. ¿Qué habrá? Espera, ¿aquí no habrá tienda? ¿Qué habrá tienda? ¡Ay, la shop! Muy bien, muy bien. ¡Vilcom! ¡Vilcom! ¡Bienvenidos al segundo mundo! ¿Y ese cuál es? Eh... No, esa no. A lo mejor te lo compraste ya. Igual te lo compraste ya, pero no te lo has puesto. Yo voy a comprarme arma. O sea, necesito un arma. Me dijeron que la roja era buena. Ah, pues yo quiero mirar. So, range, we great damage. Me voy a comprar esta. Sí, sí, sí. La que vimos en un vídeo. Vale, tengo un arma secundaria por fin. El sugar está... Este está muy bien, ¿eh? No tienes que volverle a dar a la X en un parry. Lo que pasa que hay veces que no lo quieres hacer. Pero si quieres hacerlo y te sale mal, te quita vida. Pero con esto lo haces automáticamente. Entonces es interesante. Lo que pasa es que te lo tendrás que poner como habilidad. Entonces ya eso... Ah, yo me lo compro. Ah, a lo mejor me quita el disparo. No, o te quita el corazón extra. O lo otro. ¿Sabes? Entonces no sé si merece la pena. Bueno, yo por ahora me compro eso y ya está. Yo quiero mirar si tengo... ¡El carón! ¡Me voy a ocupar! Vale, oye, pues... Un buen nivel. ¿Qué es esto? Lo tiene, sí. Y lo otro es el coffee que te compraste. Y yo me pongo el arma esta. Vale, tú tienes el looket. O sea, ¿cuál tienes tú? ¿Cómo se llama? Es el chaser y yo voy a tener el spread. Y... Tengo poco rango, pero buen daño. ¿Y lo has comprado al final el de...? El coño no, el de gelatina no, pero es lo que viene aquí. Vale. ¡Me voy a ocupar! Simplemente para ver si... Ah. Sí, hasta aquí. Nah. Pues no merece la pena, yo creo. Bueno, pues... Ahora vamos a por algún jefe, ¿no? Tenemos por aquí más camino. ¡Ah, no, no! Templo. Templo. Espérate, pero vamos a hablar antes con la bombilla. So, you have spoken with Quadratus. Claro, el Quadratus. ¿Para que una cosa hablar es con Quadratus? Ah, claro. The battery vine across the island. Sí, en el otro lado de la isla. Eh, algo le pudieron calmar. Vale, cariño, pues... Vamos a por el... El mausoleo 2. A ver lo que hay que hacer aquí. Bien. Lo hemos encontrado mucho antes. ¿Ele? No, eso yo... Claro. Ah, y a mí me lo explican. A ti no te lo explicaron. Ah, pues mira, aquí lo del subar, si te lo hubieras puesto... Ah, perdona, tú derecho, vale. Ese ibas al límite, ¿eh? Está chulísima esa arma. ¿Eh? ¿No? ¡Buah, mira qué guapa! Me gusta, me gusta. Pues aquí lo del subar hubiera venido de perlas. Sí, porque a su vida fracasamos, que puede ser. Si se vuelve complicado, te lo pones. ¡Hola! ¿Y este qué? Es que el primero fue demasiado fácil, ¿eh? Ya, pero eso está fácil también. Me voy a poner... ¡Uuuu! Es que no se puede hacer un paridoble, ¿eh? ¡Victory! ¡Danos el poder! ¡Danos la magia! ¿Más de emociones? ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Gracias por salvarme una segunda vez! Mola muchísimo ese... ¡Tengo que hacer un parido! ¡Mucho! 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 Quedará un tercer mausoleo para un siguiente superataque. Pero bueno... Vale, lo destruimos y nos dan una nueva super taza. A ver... Vale... El super... ¡Invencibility! ¡Cross the Astral Plane to become invulna for a short time! O sea, tenemos que elegir uno. Y esto es solo para aviones. ¿Solo es para aviones? ¿De Astral Plane? No, es que cuando consigues todas las cartas... Se llamará Astral Plane. Tú le das al círculo y te vuelves invencible. Que por mucho que te den no te mueres. Por un poco... Por un periodo pequeño de tiempo. Vale, te la pones tú y lo pruebas. A ver, nos lo dice algo ahora esto. Nada, lo dice. Vale, pues vamos a probar ya a un jefe. Que nos hemos entrenado bien duro. ¿Para qué no podemos? No, ese atajo no vale. Pues tenemos por aquí arriba... Esto que será de aviones a lo mejor. O por abajo. Vamos a acción. Vale, pues vamos. Sí, aviar y acción. Entonces, espérate. ¿Qué armas tenemos? Ah, yo tengo una de corto alcance. Y la de... No, no. Y no me vale para nada. Ah, dale atrás, dale atrás. Sí, a mí tampoco me vale lo de... Esto no sirve. ¿Te pongo esto? ¿Para probarlo o una vida más? Este no lo he probado. ¿Y este qué es? Que se nos rostraron las cartas más rápido. Yo voy a ponerme una vida, creo. O no, un café. Que yo creo que cuando aprendes a esquivar... Está bien, pero... Yo creo que voy a probar este. ¿Puedo probar? El sugar, ¿no? Sí. Vamos a eso. ¡Abió reacción! Pero vamos, yo voy a morir súper rápido. Vale, aquí el triángulo te hacía pequeño, ¿vale? Ah, yo tiro granadas. Ah, si nos las habían dado con L1. Toma, toma, toma. Yo no estoy tirando nada. Toma. Ay, joder, desprende. El guapo se rompe. ¿En serio? Sí. Se rompe y te da. ¿Por detrás? Sí. He muerto. Ah, tú, eso te lo hablo cuando me ves. Me vas a dar solo. Joder. Pero... Ah, él ha tirado dos seguidos. Ni la primera pasa. Del círculo... No, ¿cómo he dicho que tiro granadas? Le doy a L1 y me cambio y tiro granadas en lugar de disparar. Ah, vale. O sea, si no disparas, normal. Pero si te cambias... Cuidado. Vale, cuando se pone un dedo triple... Vale, ahora como viene... ¿Cómo se rompe? Y se... Vale. Cuidado que se rompe. Ya, pero no sé por dónde va a salir. Pues, eh... No sé, esto no lo pillo. En tres direcciones... Ya, hombre. Desde donde se rompe. Recto, nunca te quedes. Que no lo haga. Bueno, estas son las primeras veces. Yo me he puesto un café, ¿no? Sí, mira todo qué rápido vas. Tú es carta, tú lo tienes. Se rompe. Lo mejor es quedarse un poquito abajo, ¿vale? He muerto por ir al parry. Las granadas son buenas, pero quitan de más. Son difíciles. Tienes que estar muy cerca. Vale, es fácil de esquivar. Vale, vale, vale. El morado puedes. No. Ah, claro, juego. Sí, sí, al morado puedes. Vale, hemos llegado a la segunda fase. Vale. La granada yo no la tiraría porque es difícil esquivarlo. Bueno, igual sí. Le paro a esta primera parte. Cuidado. Vale. Nada, no le doy paso. Ahora, cuidado, ponte un poco más arriba. Un poco más arriba, ¿lo ves? Es un poquito más arriba de donde cae el huevo. Para que no te dé. Ahí no he visto el segundo. Yo tampoco, no he visto la cara. Ahora las bombas. Ahora recuerda que los pájaros, el morado puede saltar. Cuidado. ¿Puedes saltar? Que simplemente me acerco y ya lo cojo. Sí, tú deberías cogerlo así. Ven, cógete tú ese de arriba. No. Tienes que saltar. Claro, es que no estamos en tierra. Entonces, no, no, no sirve. Ah, pensé por aquí. Vale, aquí el pájaro. Vale, siguiente fase. Cuidado que va a venir. ¡Ostras! Uy. ¿Cómo ha dado? Una pluma. Ah, que eso da pupa. Sí, da pupa, sí. Ahí va. Joder, no soy penosa, ¿eh? Está cansado, está cansado. Voy a reventarle. ¡Pum! ¡No me gusta! Recuerda que con el triángulo puedes hacerte... ¡Me he muerto, he muerto, he muerto! Nada, pues tú, sona. ¡No! Recuerda que con el triángulo te hace más pequeña, que para esquivar está bien, pero tus disparos son... Vale, muévete, muévete. Perfecto. Muy bien, muy... ¡Ay, mira! Siguiente fase. Cuidado ahora, que eso se va alejando de él. Muy, muy bien esquivado. Muy difícil. Tenías que haber ido incluso más lejos. Vamos, hemos llegado a la mitad, pero... Un poco más abajo, porque... Ya, mira, aquí. Porque rebota, ¿lo ves? Y va recto seguro. Y luego en diagonal. Entonces, si va en diagonal, ¿qué tienes que hacer? Pues quedarte un poquito más encima. Cuidado, ¿ves? Un poco más arriba. Un poquito más arriba, pero es que me pongo muy arriba. Me he muerto también. Hay veces que no veo ni el huevo que tira. Cuidado, huevo. ¡Cuidado, huevo, menos yo! No, no he pillado el huevo. Pero eso es muy fácil. Donde revienta va seguro. Recto. Pero luego... Eso no te tenía que haber dado. Pero luego... Joder, ¿qué es? Te vas ahí y no te va a dar. Aquí y no te da. Aquí y no me va a dar. Aquí y no me va a dar. Aquí y no me va a dar. ¡Hasta pequeñita me da! ¡Ay! No me he podido echar para atrás. Esas... Es que hay muchas fases, ¿eh? En la mitad es donde se ha vuelto ya loco y ha salido del este. Mira aquí. Y me cae el otro. ¿Sí el huevo fácil? Lo que pasa es que tira muchos, a veces. ¿Quién ha muerto? Se ha bugeado. ¿En serio? ¿Se nos bugea? Este juego tiene algunos fallos que... En fin, ¿eh? Que he pagado 20 euros por él. Bueno, nada. Tenemos que salir. No, es que esto debe ser para tierra. Ah, no. ¿El café? No, no. ¿El café? ¿Qué es lo que pasa, tío? ¿Qué ha sido donde me quedo yo y ya está? ¿Qué ha pasado? Ah, ha sido otro que ni he visto. Es que hay veces que tira demasiados huevos. ¿Qué me ha dado? Ah, uno de los pájaros. No, no he intentado. No, es que a mí me ha dado uno de los pájaros. Que eso es súper complicado. O sea, porque... No solo es techapluma, sino que no puedes ir por donde están los pájaros. Que pueden ser por arriba o por abajo. Me he pesado con los dos huevos, ¿eh? Me he dado con su pico porque quería ir al huevo, al pájaro. Y os lo hemos llegado una vez. Y has llegado tú, ¿eh? Al... Es que pones a lo del huevo también los pibas. Pero si no disparas... ¿Cómo disparas? Pues a quitarle vida. Ah, no. Suena interesante, ¿no? Lo que pasa es que sí. Cuando te haces pequeño no le quitas casi vida. No, te quitamos. A lo mejor merece más la pena no quitarle vida cuando está tirando plumas. Y esperar. ¿Dónde? Vale, me voy a poner aquí, ¿no? Al lado del huevo. No, también me quitaría. No, yo voy un poco arriba del todo. O sea, si yo tiro arriba, en el lado contrario. Ah, vale. Ah, sí, también sirve. Vale, sí. Es más fácil que lo mío. Vale, ¿esto qué hace? Que se va acercando, ¿no? Y ahora cómo le quito vida. No puedes. Ten cuidado. Me quedan los puntos que tienen. Uy. Me tiro a disparo, vale. Te puedo secar. ¿Sí? Vale, son morados. Sí, tienes razón. Muy bien. Vale, vale, vale. A ver cuál es la última fase, que es la más larga. ¿Qué es la más larga? Bien, bien. ¿Qué es la más larga que la otra? ¿Te imaginas? Esa no era larga, era infinita. Porque podíamos estar ahí 4.000 años. Huevo abajo. Huevo arriba. Huevo arriba. Ya está. Huevo abajo. Vamos con... Huevo abajo. Huevo arriba. Huevo. Huevo. Huevo abajo. Huevo arriba. Huevo. El morado lo voy a intentar coger. Ah, he sido yo. Qué bien. Puedo. Huevo abajo. Huevo abajo. Cuidado el dedo. Uf. Y voy para allá. No te enfadáis. Sí, la verdad es que el café no sé si merece mucho la pena. Sí que lo recargo. No sé qué, recarga rápida. Sí, sí, pero no sé si... Pero no sé si... También he cogido un morado, eh. Tú lo tienes, tú lo tienes. Ya voy. Eso, así escribas las plumas... No me ha dado. No. No te voy a dar un momento que ya no te puedo sumar. No me ha dado. Voy. Ya le tiene que dar por aquí, eh. Venga, eh. Eso ya te sobra. No te vas a dar uno extra. Ya. Bien, bien. Conseguido. Vale, esto hay que esquivarlo y ya está. Con triángulo. Cuando... Ay, va, que bien luchado. O sea, hay que esquivarlo y ya está. Y ahora... Cuidado. Cuidado. Esquivamos. Y... Cuidado. Uy, para allá. Me has salvado. Ah, mierda. Sí, lo tienes tú, lo tienes tú. A ver, cuidado ahora. Me ha dado, me ha dado, me ha dado, me ha dado. Cuidado. Muy buena. Esto se está expandiendo ya demasiado, eh. Yo me muerto. ¿Cuándo? Cuando no te he saltado. Cuidado. No sé cómo ha hecho eso. Le protegen sus huevos. Pero es que es difícil quitarle. ¡Bomba! Pero claro, es que ahí le explotan en las... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Uy, está! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué cojones! ¿Quién me ha tirado? O sea, vale, tengo que... Claro, me ha tirado la medicina. Tienes que apuntar abajo. ¿Cómo es para abajo? ¿Cómo es para abajo? ¡Ah, bombas! Vale, vale, lo he pillado, vale. Si llegamos, cuando lleguemos... Eso. Yo tampoco. ¿No estaba tú ya antes que te querías salir de la pantalla o qué? Yo quería subir y... Es que hay que combinar el triángulo, eh. Podemos, yo no sé... En lugar de disparar, esquivaría hasta... Yo ni apunto cuando veo plumas. Yo solo disparo el resto. Ah, yo tengo café. Le he dado a la X justo, pero no me ha dado... Mira, ya iba a llegar a la última. Cuando empiezan a salir los pájaros es como llegar a la siguiente fase. Dios, me he quedado pequeño arriba del todo. En plan, que no me dé... No, no. No, eh. Te va a rematar, en plan, eh. Pues todo, voy a por ti. No, me ha ido a colgar el pelo. Ah, muy rápido. Sí, ya. Lo he intentado dar, pero... Mente muy macho, pues... O, mente pendiente. Póngale aquí. Vale. Ahora esto. Venga, ahora esto. Medicina al cuello. Vale. Le dice en el cuello. Lo tenemos, lo tenemos. Encima, como nos vamos al otro lado, es cuando le estamos quitando vida. Porque él va hacia el lado contrario. Lo tira y se va. ¡Joder! ¡Qué chungo! No. Y yo también. Oye, si llevamos... Ha durado muchísimo, eh. No le queda poco. Si llevamos con cartas al último, le podemos quitar vida. Es lo que te estaba diciendo que yo creo que no, pero eso va a no. No, hombre, si te quedas abajo a la izquierda, abajo en todo. Le doy, eh. Yo sé. Nada. No lo veo. Porque se me... Sí, te vas para arriba y ir para abajo. No hace falta ir moviéndote por todas las plumas. No, pero hay algún momento que solamente puedes ir para abajo. No. Qué tonto soy. Ni siquiera le he dado la X. Es absurdo. No. No, el pájaro. Lo malo de eso, cuando empieza a hacer eso, es que no se mueve. Se queda quieto. Entonces, no le quitamos vida. Y al otro lado, cuidado para disparar, eh. Y estamos con poco rango. Y encima, atraviesa. ¿O qué coño pasa? Tiene un arma que atraviesa. O sea, te da a ti y me da a mí. Me estaba quedando quieto. Y me estaba moviendo. Estás muy cerca. ¿Y tú dónde estabas? Voy para allá. No. ¿Dónde estás? ¿Pero dónde? Ya está, eh. Vale. Ahora lo otro. Sí, es mi mando. Vale, primero suelta la bomba. Ah, mira, ahora lo ha soltado al otro. Ahí se expande. Vale, mira, que viene. Muy bien, cariño. ¡Bien! Vamos, el pollo asado. Vamos a comerte ahora para cenar. Ceramos pollo. Ceramos pollo. Bueno, chicos. Bueno, chicos, pues ha sido un muy buen capítulo, la verdad. No hemos tardado demasiado. O sea, no llevamos grabando ni una hora y nos hemos pasado un nivel de monedas, el panteón y el jefe este de pájaros. Bueno, su ayuda siempre es imprescindible, ya lo sabéis. Ponedos en los comentarios que su ayuda siempre es imprescindible. Mira, de hecho, un atajo de arcoiris para el panteón. Perfecto. ¿Y sería este el atajo que dice esta niña? Esto es lo más pesado que dice de atajo, no sé qué. En fin, chicos, pues muchísimas gracias por haber visto el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. En el próximo, pues probaremos el arma que nos hemos comprado, el que me he comprado yo. Y ella podrá probarlo de la invulnerabilidad y lo del azúcar. Así que nada, en serio, muchísimas gracias por ver esta serie. La verdad es que a mí me está encantando. ¿Y quieres decir algunas palabras? No. No. Vale, pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Chau. Chau. Ech.